Hola mi gente hermosa, mi gente guapa, ¿cómo están? Hoy les traigo este precioso vestido, que vean qué bonito queda, vean qué bonito, horma, o sea, el cuerpo lo horma, súper, súper bonito, vean, vean qué bonito, me encanta, ¿saben qué es lo que me encanta? Que en esta parte de aquí, primero te voy a decir esto, acuérdate que te voy a dejar el link TikTok Shop para que tú hagas tu orden, hagas tu pedido, antes de que se empiecen a agotar, porque ya se siente el calorcito, y cuando ya se siente el calorcito, cuando uno ya va y busca las cosas, ya no están, así que te voy a dejar el link para que tú hagas tu orden, pero vean qué bonito, horma tu cuerpo, me encanta, ¿saben por qué? Porque trae así como trae, es de la marca, déjenme les digo, de la marca OQQ, es de esta marca, entonces, los que han comprado los body shakes de la marca OQQ, ya saben de lo que yo les estoy hablando, ya saben, ahora este, miren, trae, así como traen los body shakes, que te comprime tu estómago, vean, vean chicas, te comprime muy bien tu estómago, y está súper, súper bonito, súper cómodo, no es tela caliente, les voy a mostrar la tela, vean, vean la calidad de la tela, se estira mucho, mucho, mucho se estira, yo peso 125 libras, es lo que yo peso, pero si tú quieres que tu vestido te quede mucho más entallado, pues lo pides una talla más chica, a mí me, la talla que a mí me mandaron para mí está súper bien, así que, miren, haz tu orden, a mí me encanta con el cuello así, ya se los he dicho, a mí me encanta con el, no va el cuello así, pero yo así, me gusta cómo se ve así, el cuello no va así, el cuello va así, así para afuera, pero a mí me encanta más el cuello para adentro, así que yo me lo voy a poner con el cuello para adentro, pero tú te lo puedes poner como tú quieras, así que ellos tienen diferentes colores, OQQ es la marca, ellos tienen diferentes colores, te voy a dejar el link para que tú hagas tu orden, ¿qué tal chicas? Vean, qué bonito está, ¿a poco no? ¿Cómo la ven ustedes? Encantada estoy, así que TikTok Shop, te dejo el link para que hagas tu orden.